Bielekamp Ranking Vamos a ver si a Setti le vota el balón Le votó, pero favorable para Van der Rijken Está arrepiando la lluvia Y Jerez y Zamora que le quita la pelota Lanzamiento de banda para España Juanito Va a lanzar Zamora Sobre Gordillo Se le fue la pelota al defensa lateral izquierdo de la selección española Y lanzamiento de puerta para Bélgica No hay manera de penetrar con la pelota controlada dentro del área Y los disparos desde fuera hasta el momento prácticamente no existen El sistema defensivo de los belgas está funcionando perfectamente Y lo que es peor, su contraataque pone en evidencia en algún momento La fragilidad de la defensa española Que fue la línea más firme en el partido contra Italia Ante unos devaluados jugadores italianos que tenían la inmensa, la terrible presión de un público totalmente contrario Debido a los tremendos problemas que han afectado al fútbol italiano Con las quinielas fraudulentas Algunos de sus mejores haces a punto de entrar en la cárcel, etc, etc Vanderell Y a punto ha estado Vandenberg Vean la repetición Con Coleman a Vanderell Y Vandenberg Enviando un tremendo disparo Gordillo Es Gerrits Corte de Zamora Juanito Asensi Gordillo De nuevo Asensi Y a Kini en fuera de juego Migueli Gerrits Van Moer Saura Vandenberg Zedillo Cole El capitán Van Moer Zamora Kini Continúa Zamora Vemos a Asensi Ligeramente cojeando Y a Vicente del Bosque Haciendo ejercicios de calentamiento en la banda Lo que en principio Intucia pensar En que va a haber pronto cambio En la selección española Asensi se encontraba Y ahora tarjeta Tarjeta amarilla a Migueli Por fuego duro Tarjeta amarilla a Migueli Por fuego peligroso Les decíamos que Asensi Era El que más dudas ofrecía Para incorporarse al primer equipo Pero tras las pruebas correspondientes Ubala se ha inclinado por colocarlo en la alineación Pero ahora cuando ya llevamos cerca de 30 minutos Asensi se ha resentido de la lesión sufrida El pasado jueves Continúa renqueando Y del Bosque Está ya a punto de salir Ha parado de llover Pero el viento es molestísimo Se han cumplido ya 30 minutos España 0 Bélgica 1 Gol de Jarrett En defensa lateral derecho Este hombre que toca ahora la pelota A los 16 minutos De juego Van Moer Asensi Falta de Van Moer Ale Sanco Balón ya para Saura Tiene enfrente a Van der Reiken Van Moer Van Moer Lo que llevaba que llevaba Y luce de nuevo el sol Y luce de nuevo el sol En el estadio Renkin Goleman ya sobre Jarrett Goleman ya sobre Jarrett Satrustigui Ha despejado Ha despejado Van der Reiken Van der Reiken Van der Veren Y el tregordillo y Kini le quitaron la pelota Mielekamp, Gini, Zamora Salió ya el balón Lanzamiento de banda para Pélgica Mielekamp va a dejar la pelota para Chierrez Que lanza sobre Colemans Empujado por Tendillo Falta contra España Va a lanzar El equipo pelga Con Van der Rijken A Mesh Directamente sobre Alconada Asensi Parece ya bastante más recuperado Al menos está ya esprintando Como ahora por ejemplo Estuvo durante algunos minutos cojeando de forma bien visible Pero parece que se ha recuperado ya Fuera de juego De Banderell Lanzar de Franco sobre Asensi Zamora Asensi Juanito Gordillo Va a recibir Ahí está Gordillo Falta Excesivamente impetuoso Juanito Y por supuesto el árbitro Ha ido Juanito Para intentar apartar a Gordillo Y a Chierrez Y han visto ustedes Como el árbitro Le ha pegado un empujón a Juanito Que por poco da con sus huesos en el suelo Bueno, el árbitro Como ven ustedes Es mucho más alto que Juanito Es más autoritario Pero tampoco la autoridad Creemos Que le permita empujar a un jugador De la manera que lo ha hecho Y gol En esta jugada Acaba de marcar Kini Vean la repetición Como Kini mete la cabeza Y a pesar de que Satrusti Que intentaba rematar Kini Acaba de marcar El tanto del empate Veamos la repetición Ahí tenemos a Kini No llega Satrusti Y Kini Acaba de marcar El tanto del empate A los 36 minutos De la primera parte Parece como si el empujón Que recibiera Juanito Diera mayor fuerza Y impulas al equipo español Asensi se retira Y entra para sustituirle Del Bosque Y el brazal de capitán Es entregado a Juanito Ha sido un bonito gol Después de la falta Que se le efectuó A Gordillo Hubo el incidente Entre Gordillo Y Gerrez Juanito intentó poner paz El árbitro Le empujó Desconsideradamente Se lanzó la falta Y Kini remató Desde un ángulo Bien difícil Esta es la verdad Satrusti También saltó Pero no llegó A tocar la pelota Gol de Kini Pues Minuto 36 España 1 Bélgica 1 Vamos a ver Si con la consecución De ese tanto Cambia La forma de jugar Del equipo español Y se consigue Alguno más Ahí está Kini Sobre Alezango Del Bosque Momentos después De conseguirse El tanto del empate Ha sustituido A Asensi Gordillo Gordillo Ahí está Del Bosque Abriendo el juego Sobre Tendillo Se dejó la pelota Y lanzamiento De puerta Para Bélgica Jerez Van der El Goal El lanzamiento Para Bélgica Saura Sobre Juanito Balón largo Apia Los dos jugadores En el suelo Kini parece que se va A levantar ya Al igual que el belga No es necesaria No es necesaria La intervención De los masajistas Indica el árbitro De los lances Señor Korber Del Bosque Largo balón Para Gordillo Luchando Con el delantero Centro Van der El Satru Sigue apoyando A Gordillo Van der El Van der El Van der El Balón Balón ya Para Gord Excesivamente Largo No llega El capitán De la selección Nacional Belga Lanzamiento Para España 40 minutos España 1 Gol De Kini A pesar De que aquí Nos colocan Gómez Bélgica 1 Gol De Jerez Va a lanzar la falsa Y lanza ya El equipo belga Con Van der El Sobre Coleman Con el tendillo Apoyo también De Ale Sanco Saura Y Juanito Ale Sanco A la izquierda Kini Un poco más adelantado Satruzegui Mielekamp Zamora Chocando Con Gierrez Nos va a mover Ale Sanco Del Bosque Gordillo Que está actuando En este primer tiempo Preferentemente En posición avanzada Gierrez Gierrez Banderell Tendillo Con Goleman Del Bosque Juanito De nuevo Del Bosque Balón a Juanito Ahora sobre Saura Arrancando En posición correcta Saura Solo Tenía A Mev El hombre libre Lanzamiento De banda El equipo belga Ha repetido mucho Ya en sus ataques Sobre el portal español Y la defienda española Ha encontrado ya Su sitio De una forma Un poco más clara Intentificando Sobre todo El marca Se ha vuelto Mucho más férreo No esperando Que llegara el hombre Sino jugando Prácticamente encima Aquí tenemos el banco Hemos visto Jugazmente El banquillo De los suplentes españoles Van der El Mert Van der Eiken Gerrit Van der Eiken Ah Mert Coleman Falta de Tentillo Falta un minuto y medio Para que termine la primera parte El árbitro indica la distancia La cual debe colocarse La barrera defensiva Es un tiro libre directo Sobre el portal de Arconada Van der Eiken El que está más cerca del balón Y Van der El A la izquierda Van der Eiken Y fenomenal Arconada Van der Eiken Ha lanzado la falta Vean la repetición Y fenomenal Arconada La pelota se colaba Irremisiblemente Ahí tenemos al autor de la faña Arconada Un paradón impresionante Ante el buen hacer De Van der Eiken Lanzando la falta Fenomenal Arconada Va a lanzar Van Moer Se saque de esquina Y Vélez Acaba de perder otra oportunidad Veamos la repetición Y no había fuera de juego Puesto que Quini se encontraba Véanle Al lado del guardameta Vamos a ver quién es El jugador español Tendido en el suelo Se está haciendo atendido Por Ángel Mur El partido ya En su primera mitad A punto de finalizar Miguel Es Miguel el que ha recibido Un golpe Parece que en las costillas O en el plexo solar Más bien En las costillas Del lado izquierdo Afortunadamente La portareta física De Miguel Hace que estos golpes Tengan una importancia Muy relativa Y al cabo de unos momentos Está otra vez en forma Se rebasaron ya Los 45 minutos Gordillo Zamora Y en este instante El árbitro holandés Señor Korver Indica el final De la primera parte A la que se llega Con el resultado ya conocido De España 1 Bélgica 1 Marcó primero A los 16 minutos Gerret Y a los 36 Empató Quini de cabeza Ll venue ¿ х Qué 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 Qué